¡Muy buenas Yolanda! ¡Hola Bosco! 10 y 45, puntualidad británica, ¿no? Cinco minutitos tarde, hemos llegado a cinco minutitos, esto tiene su tiempo. Me mando a mí más la información o yo escucho lo que me da la gana. Es que además, Yolanda, el queso es como un reloj suizo. Totalmente. Tenemos que empezar temprano, a las seis de la mañana se empieza con el ordeño, aquí echamos la leche, que esto funciona como una olla gigante. Esto es lo que me he perdido, ¿no? Sí, ese ha sido el tiempo que no hemos perdido. Y aquí echamos la leche, cuajamos la leche y una vez que ya está con la consistencia que queremos, va aquí. Vamos, tú sigues el proceso totalmente tradicional. Yo te había hecho una mano ya, prefiero. Claro, sí, por fin, échame una manita. Pues yo te voy a ti, a contrareloj sin parar, ¿sabes? Ponemos aquí los pañitos para ir ya moldeando, ¿vale? ¿Estáis especializados en el queso de cabra? Todo de cabra. Nosotros, la ganadería que tenemos, cabras de raza florida. ¿Y cómo empezaste? Somos una empresa familiar que nace en el año 50, con una pequeña panadería en el pueblo de Rota. Y, bueno, pues hace como 28 años así aproximadamente, pues compramos las cabras de raza florida y, bueno, de aquellas se vendía la leche. Pero estábamos en centro urbano y toda aquella parte se convirtió en urbanizable y ya lo trasladamos aquí. Y, bueno, pues a día de hoy nos dedicamos a la cría de cerdo, de cabra. Vamos, Yolanda, a mí no me engañas. Tú montaste esto porque tú quieres oler así. Bueno, la verdad que huele. Con este olor todos los días de tu vida, ¿no? A mí me encanta este olor. A ver. Te voy pasando un poco de masa y vamos rellenando los moldes, ¿vale? Madre mía. Es impresionante. ¿Esto hay que meterlo roto? Mira, claro, tú lo vas metiendo así hasta que llegas al borde. A ver, Bosco, ¿cómo va? Bien, bien. No, tú tienes que decirme cómo voy. Sí, sí, perfecto. Yo valiente a… Cuando llegas aquí al filito ya le ponemos la tapa. La tapita, ¿no? Sí, para ya luego meternos en la… Yo lo estoy prensando tela. Sí, 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 estupendo. ¿Lo ves? Mira, mira. Genial, genial. Vale, le ponen la tapa así, ¿no? Sí. Muy bien. Le ponen la tapita y ya lo mandaremos luego a la prensa, lo pondremos ahí. Para que todos esos granitos ahí lo convertamos en un quesito. Yolanda, ¿y tenéis muchos tipos de queso? Ha sido también… Nosotros… Y otra pregunta, ¿ha sido rota muy quesera? Las dos preguntas te hago. Bueno, rota no tiene tradición quesera. Somos la primera quesería que hay aquí. La verdad es que sentimos que la gente de rota nos apoya. Nos apoya porque yo me hace mucha ilusión cuando la gente dice voy a Madrid y me llevo este queso para unos amigos para que lo pude. Hombre, porque queso de rota. Entonces, bueno, al final te sientes arropado por la gente del pueblo y que te apoyan y eso la verdad es que hace mucha ilusión. Bosco, te veo salivando. ¿Quieres probar el quesito? A ver, Yolanda, es que me está diciendo que soy un muertesano, que no sé qué. Y digo, bueno, pero a ver si… Pero tú no pruebas nada. ¿Al final voy a tener que ir yo de sinvergüenza a pedir una cata aquí gratuita? No, me encantaría probarlo, claro. Pues vamos a probar el quesito. María Luisa, gracias. Bosco, pruébalo. A ver qué te parece. María Luisa, le aprueba con los… ¿Qué tenemos aquí primero? ¿Qué quesos son? Mira, semicurado, curadito, romero y pimentón. Uy, me lo pones muy complicado, Yolanda. ¿Tu favorito? Esto es como los hijos. No puedes elegir uno. Voy a probar semicurado. Buah. Merce, ya te digo. Pues tienes que probar todo lo demás. Hombre, pues claro, mira. Esto me cojo yo con mi cara. Y además así aprovechamos mientras me llevo las tatapitas. Hombre, hombre, que a ver si… Si no, no llevamos la bandeja. Y Yolanda, me tienes que enseñar un poquito más de lo que tenéis. Venga, vamos a ver las cabritas, que la verdad que son una maravilla. Ahora voy a probar de pimentón. Bueno, ya no estamos en el origen. Aquí con las cabritas. Están muy juguetonas, ¿no? Mira, no paran. Están contentos de verte, poco. Pero no extrañas mucho. Que va, están acostumbrados a que vengan escolares, vienen grupos de… Vamos, que tenemos visitas durante todo el año, visitas guiadas. Bueno, vienen muchos niños americanos que no conocen y no han visto ni un animal cerca. Eso es curioso. Ah, eso te iba a decir. Sí. Son los americanos. Sí, sí. Que son queseros, ¿no? Son queseros, sí. Nos vienen a visitar bastante. Todos los años tenemos un montón de visitas de americanos aquí también. Fliparán con el queso y con todo, ¿no? Disfrutan un montón, sí. ¿Hay muchas piezas de ganado? Nosotros tenemos unas 650 cabras en ordeño, aproximadamente. ¿Y con eso te da para toda la producción o tienes que también pillar otro…? Sí, nosotros solamente podemos elaborar lo que tenemos. Hay veces que nos quedamos sin algún queso porque nos limitamos a elaborar nuestra leche. Pero, Yolanda, ¿entonces de quién nos cuida el ganado? Los Border Collie no están ahí por aquí. No están, no están. Tenemos un equipo impresionante de gente que sin ellos no podríamos hacer nada. Vamos, la verdad que sí. Mira, aquí tenemos ejemplo de uno de nuestros compañeros. Pero vamos a ver. Aquí tenemos a Fran. Esto de Border Collie tiene poco, ¿eh? Buah, qué pasada de animal, tío. Es un búho. Es un búho real. Un búho real. ¿Y esto a qué viene? Esto que parte del juego, ¿eh? Porque no me lo esperaba. Aquí hemos… ¿Ganado cetrería también o qué? Hemos unido todo lo que había y mi marido es un enamorado de la cetrería. Y dijimos, pues nada, vamos a aprovechar y vamos a unir todo aquí y que la gente que venga a visitarnos pueda ver todo lo que le podemos ofrecer. Yolanda, vaya regalo, ¿eh? Hacer queso, conocer vuestra fábrica, estar aquí con las cabras, con el enseñarme este precioso animal. Pues nada, gracias a ti. El regalo es que vengáis vosotros a conocer y que la gente pueda conocer qué se hacen rotas y qué es lo que tenemos, las playitas y nuestro campo. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, Yolanda, me voy a ir con las cabritas a dar un paseo. Hoy lo voy a pastorear yo. Venga, venga. ¡Animáis! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!